María Fernanda Cabal le hizo las cuentas a Gustavo Petro de lo que ha gastado en viajes. Ha volado 704 veces desde que se posesionó. A través de su cuenta de X, la congresista reveló que el primer mandatario ha gastado más de 24 mil millones de pesos en viajes nacionales e internacionales. Por medio de su cuenta de X y con el numeral La Danza de los millones, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal publicó un recuento de todos los viajes que ha realizado Gustavo Petro desde que se posesionó como presidente de la República. Según denunció, el primer mandatario ha gastado más de 24 mil millones de pesos en viajes nacionales e internacionales que fueron usados para pagar gastos de combustibles de los aviones del Estado y los costos para su mantenimiento de los diferentes destinos. Desde el 7 de agosto de 2022 al 18 de noviembre de 2023, Gustavo Petro viajó 704 veces según datos de Mindefensa, con un costo aproximado de los vuelos de 24 mil 648 millones 715 mil 292 pesos. En total fueron 39 viajes internacionales y 665 viajes nacionales, reprochó la congresista. La cifra revelada por Cabal correspondería a los viajes realizados desde su posición y hasta el 18 de noviembre de 2023, por lo que no se incluirían los recientes desplazamientos realizados a Buenaventura y diferentes partes del país. Sin embargo, la senadora señaló que con cada recorrido en los aviones de la Fuerza Aérea, el país perdería capital sobre el patrimonio de los activos del Estado, específicamente sobre el valor comercial de las aeronaves. Desde el 7 de agosto de 2022 a noviembre de 2023, Petro ha viajado en los aviones a sus servicios 704 veces, lo que ha significado la depreciación de las aeronaves Boeing 737, 700 FAC-01 y FAC-1219.